Luego de la designación de un nuevo poder electoral en Venezuela tras un acuerdo político que no agrupó a todos los actores de la alternativa democrática, el experto electoral Luis Lander aún no se atreve a calificarlo como el mejor CNE de los últimos 20 años, pero sí considera que es el más plural. Presenta el Consejo Nacional Electoral un rostro, una cara más plural del que han tenido los últimos Consejos Nacionales Electorales, pero obviamente lo que habrá que evaluar no es solamente las caras de los que están allí, sino cómo se comportan. El analista político Piero Trepillones saludó el nombramiento. A su juicio, este abre camino para la acción interna. Coincido en que es una oportunidad, es una rendija a través de la cual se puede comenzar a organizar el mundo opositor venezolano. Los empresarios privados del país agrupados en Fede Cámaras consideran que el nombramiento es un paso importante. Fede Cámaras ratifica su convicción de que la vía democrática y electoral es el camino para superar la crisis económica, política y social de nuestro país. Venezuela clama por una estabilidad política que genere confianza. Estados Unidos se ha mantenido cauteloso respecto a su opinión sobre el nuevo CNE. La subsecretaria interina del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Yuli Chong, indicó que su país apoya una solución negociada que logre elecciones libres y con condiciones, pero aclaró que corresponde a los venezolanos decidir si el nuevo CNE contribuye a ese fin. Sin embargo, algunos congresistas estadounidenses consideran que con este nombramiento, el régimen de Maduro solo busca aferrarse al poder. La subsecretaria interina del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental,